Vamos a dar el micrófono al doctor Raúl Alba García, quien es profesor de tiempo completo por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene estudios de doctorado en Ciencias, Biofísico-Química por la UAM, Maestro en Biología Experimental por la UAM y Biólogo por la UAM. Sus líneas de investigación son biofísico-química, teórica, modelos fisioquímicos de la traslocación teórica, sustentabilidad de pensamiento crítico, sustentabilidad de cambio climático, pensamiento crítico, con base en ciencia, didáctica y evaluación del aprendizaje y la ciencia. Adelante doctor. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes, gracias por la invitación a participar en esta mesa, en el Colegio de la Federación de Economistas de México. Bien, bueno, este micrófono está un poco fácil, voy a cambiarlo, por la cosa de la televisión a través del canal de YouTube de la Federación de Colegios de Economistas de República Mexicana, AC. Bien, la invitación fue hablar sobre ciencia y tecnología como base de desarrollo económico, ya Rolando nos ha dado una excelente y muy amplia presentación sobre las bases económicas y la relación de la ciencia y la tecnología. Yo voy más aún del porqué. ¿Y de dónde sale esto? ¿De dónde es que hay relación entre la ciencia y la tecnología y la economía en las sociedades? Se ha mencionado que se requiere la ciencia y la tecnología para la economía, pero ¿esto surgió después del Seguridad Mundial o durante el desarrollo de las potencias nacionales después de la industrialización por la revolución industrial o después del renacimiento? ¿O a partir del siglo XVII con el renacimiento de la ciencia moderna? ¿O cuándo fue eso que sucedió eso? Uy, no sé si podríamos expresar un poco, porque la economía es un poco oscura. Aunque esta la pueden encontrar en el Museo de Antropología. De hecho, es un diaporama, una fotografía de un diaporama, ya tienes más fotos con flash en los museos. La oposición es un poco oscura y si eso fue una representación de algo que sucedió en la realidad hace algunos millones de años en África, como mencionó Rolando, hace tres y medio millones de años, pues creo que le debe haber dolido un poco. O quizá no sé si la decisión fue la zona sexual, pues quizá se anestesió antes de morir. Ese antropoide ancestro nuestro, pues todos son los americanos. Unos más claros, otros más pánicos, pero todos son los americanos. Finalmente, una manera en la que los homínidos evitaron eso, fue a través del descubrimiento de la cerámica. El descubrimiento de las herramientas que bien citó Carl Sagan en una de sus últimas obras, Peck to Dot, publicado en 1994, está esta frase de, trabajando juntos protegimos a nuestros niños de los leones y de las lianas. Ahí se ve otro homínido con algo en la mano y parece que está protegiendo la cena de ese bien, la cena familiar de una hiena que está tratando de robarse. Finalmente, como bien mencionó también Rolando, pues de alguna manera descubrimos la agricultura. Domesticamos a las plantas y a los animales. Como decía en otro párrafo, Peck to Dot, ¿por qué perseguir la chuleta si podés tenerla en casa? La agricultura no sabemos cuándo fue descubierta formalmente. Hay evidencias en diferentes lugares de la tierra, en Medio Oriente, más probablemente es donde se formalizó el cultivo de plantas silvestres para hacerlas domésticas. Y esto fue lo que finalmente dio lugar a desarrollar unas civilizaciones. Y como también bien mencionó Rolando, hubo una relación, tuvo que darse una relación entre la observación de la naturaleza, pero no solamente lo que veíamos en la Tierra, sino lo que podíamos ver cuando estaba oscuro y volteábamos hacia arriba y veamos esos puntos brillantes en el cielo. Y dependiendo de dónde estuviéramos y qué hubiera a nuestro alrededor, pues podíamos proyectar nuestros traumas o frustraciones o aspiraciones y empezar a tener como, o le llaman en psicología a esa prueba, el Rothschild astronómico, el que va a llamar. Uno ve manchas y entonces ahí uno ve una mujer desnuda acostada, y luego por ahí hay uno una mujer desnuda parada, y luego hay una mujer desnuda sentada, y entonces le dice el psicólogo ¿Tiene usted un conjunto más pregosexual? ¿Yo? ¿Ustedes fue el que puso a esas cochinadas? Entonces, cada sociedad asoció lo que vivía en el cielo con su entorno. Por ejemplo, la que actualmente conocemos como la constelación de la Osa Mayor, ese no lo tenemos realmente de la visión que tenían los nativos americanos del norte, muy asociados a osos negros, osos parvos, y esa constelación, la cola de la Osa Mayor, los franceses en la media lo veían como un gran cucharón. Los chinos lo veían como un burócrata celestial. Entonces, según los traumas de cada sociedad, proyecta en el cielo sus imágenes, junta puntitos como en esos juegos de los periódicos, y a eso llamaban las constelaciones. Y hay algo que se observa, lo que se nota cuando uno ve a lo largo del tiempo, de bastante tiempo, hacia el cielo, en la noche, es que las estrellas están exactamente arriba de uno, cambian conforme pasa el tiempo. De ahí surgió que los asirios hayan incluso organizado estos grupos de estrellas que están arriba de nosotros en diferentes épocas del año. La división van presentada. Descubrieron el año. Descubrieron el año como el movimiento del lugar donde sale el sol por el horizonte cada día. Si lo vemos, todos los días que podamos, conforme pasa a tiempo vemos como que el sol se va moviendo cada día sobre el horizonte, de repente se detiene y luego se regresa. Hasta el mismo lugar donde estaba exactamente hace 365 y un cuarto de día. Fue así como los sumerios, los asirios, los egipcios, los colonios, los chinos, los mayas, los olmecas, los hinduics, los kuhn, todos descubrieron del año. Era el año el movimiento del sol sobre el horizonte, el amanecer y el atardecer. Y conforme cambia el sol de posición, también cambiaban las estrellas en la noche. De ahí que los asirios generaron 12 grupos de estrellas y constelaciones. Las constelaciones de Fodiaco. Y justo con el crecimiento de algunas plantas coincidía con alguna constelación. Con el florecimiento de las plantas coincidía alguna otra constelación. Con la maduración del fruto, otra. Y es así como los antiguos hicieron los capitales. Relacionando el cielo y la tierra, sobre todo con la vegetación. Ah, además con los organismos que migan. Cambia la temperatura, cambia la iluminación, sobre todo más hacia el norte o más hacia el sur, no tanto en el Ecuador. Y ahí fue donde las sociedades descubrieron el calendario. Realmente lo descubrían, construyeron a partir de las observaciones. Entonces, quizá desde hace 3 y medio millones de años hemos sido arco parecidos a los científicos. Observadores de la naturaleza y descriptores de la misma. Eso es lo que hoy en día podríamos llamar ciencia. Observamos la naturaleza y tratamos de entender qué caramba haces. Pero algo que sucedía es que lo asociábamos con seres que estaban allá arriba a los cuales no podíamos tocar. Seres más poderosos que nosotros. Seres a los que llamamos dioses. Y asumimos que serían esos dioses quienes hacían que las plantas crecieran o germinaran, por ejemplo. Es decir, siempre asumimos que para un efecto debe haber una causa. Lo mismo asumimos en ciencia. Es así como en diferentes sociedades y en estructuras del mundo generaron diferentes formas imaginarias de explicar el comportamiento de la naturaleza. Los griegos veían una estrella muy brillante en la noche, que se movía de manera medio loca a lo largo del año, y le llamaron cero. Los romanos cuando los conquistaron conquistaron, conquistaron económicamente a los griegos, pero los griegos conquistaron intelectualmente a los romanos. Adoptaron la religión griega y siempre entregaron de Zeus a Júpiter. En otros lugares, el mismo ente poderoso controlador del relámpago, entonces decidió otro nombre. Habría sido, bueno, no de Relámpago, habría sido más de Intertureño, Thor. Ahora es un personaje de Marvel o de DC Comics, no sé. Pero originalmente era un dios enorme. Es así como estos seres poderosos los asociamos con la regulación de la actualidad. En el caso de estas latitudes, pues habría sido, pues no exactamente el trueno, el relámpago, o por si las tormentas, las lluvias habría sido uno de los dioses, por supuesto, claro, pero está muy vigente en estos últimos días en una actual ciudad de México. Habría que restablecer un interesador, más bien al gobierno de la ciudad para que limpie las colateras y a las ciudadanas para que no tienen mura las colateras. Ahí, a veces, algún poder divino logrará resolver eso, por placer no puede. Aquí agradezco a la institución mexicana por esta imagen. Bien. Mencionar a la zona de Mesopotamia, a Siria, los asirios, los unelos, los babilonios, esto lo pusieron por escrito. Finalmente, ¡ah! Por escrito. Siguiente gran invención. La primera invención fue la observación, y la relación entre observaciones causas y efectos. El segundo gran descubrimiento de la humanidad, después de las herramientas para atendernos de las dianas y los leones, fue la escritura. Ya no había que permanecer solamente con lo que recordábamos y que le pasábamos a través de narraciones orales a los hijos y a los nietos, y entonces jugábamos al futuro teléfono descompuesto, de acuerdo con la música de teléfono, mucho menos el iPhone. Teléfono descompuesto. Es por eso que quizá este texto titulado de Yuma Elis, donde se menciona a una diosa, Tiamat, dragón de las aguas taladas y su consorte Apsu, dios del agua dulce, representan la idea del caos que precede la forma y el orden, que son el cimiento en que se junta la situación. Tiamat y Apsu son los padres de todos los dioses y diosas de Babilonia, y si seguimos leyendo encontramos con que esto se repite en la Torá, con modificaciones, por supuesto porque eran narraciones que se pasaban oralmente de hijos a nietos, y posteriormente en la Biblia. Pero ya fue una ganancia tener los textos por escrito, ese gran invento que fue la escritura. Y, es curioso, junto con estos textos, otra cosa que se encuentra son números. No solamente la dimensión de la escritura, sino la dimensión de la matemática. La escritura, con la capacidad de fundar, nos permitió entonces tener herramientas para poder conocer mejor, de manera más precisa y reproducible. Hemos ido, entonces, poco a poco, construyendo lo que ahora llamamos ciencia, como también viene el signo Rolando. No surgió en el siglo XVII de la nada, no surgió en el renacimiento, no surgió en la revolución islámica, sino que se fue construyendo desde hace tres y medio millones de años en África. Poco a poco hemos ido aprendiendo a conocer. Y esa forma de conocer, es lo que podríamos llamar ciencia, y que la misma ha ido evolucionando. No siempre es la misma. No siempre ha sido la misma a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, en la Biblia, ya mencionamos ese libro, el libro titulado, el libro, la Biblia es el libro, viene la palabra ciencia también. Pero no, por supuesto, en la misma acepción que hoy en día manejamos los profesionales de la misma. Los antecedentes más formales que se fueron construyendo, se fueron acumulando por escrito, se acumularon finalmente en la Biblioteca de Alejandría, como también ya la aceptó Rolando. Ya no me dejaste casi nada. O sea, en cuanto hay paralelismo en el pensamiento humano. Entonces, cito si, esto no mencionaste, el año y el mes, marzo del 415, muy probablemente la fecha en la cual se dio la última destrucción de la Biblioteca de Alejandría, con el martirio de Hipatia. Aquí no es Hipatia, sino una bella actriz que la representó en la película Álvaro, en la que se interpreta, o de alguna manera, la forma en la que pudo haber sucedido este hecho trágico que no debe repetirse, no debería repetirse jamás, aunque parcialmente ha sucedido desde el 415 en diferentes lugares de la Tierra, incluido México, donde la gente, por motivos de pensamiento mágico-religioso, con o sin razón, destruye textos que puedan o no decir cosas ciertas, falsas o fantásticas. Cualquier texto es valioso per se, porque es parte de la memoria humana. Bueno, solo debemos ser claros si lo que tenemos ahí es un texto narrativo fantástico, o algo que destina la actualidad con mayor precisión o cercanía a la realidad, lo que estaría más cercano a lo que hoy en día llamamos ciencia. Bueno, ¿qué sucede con esos textos? Como también mencionó Rolando, se estima que alrededor del 90% del conocimiento en textos, en rollos de papiros, en rayos de los actuales, almacenados en la ruta y que la gente ya fueron destruidos. De lo poco que quedó, fue rescatado por monjes cristianos, sí, no todos son iguales, hay algunos que realmente son nefastos, que han aportado a la humanidad. De esos que aportamos fueron los que conservaron textos, algunos de los que se salvaron. De lo poco que sabemos de Eratóstenes, es gracias a ellos. De lo poco que sabemos de Arquímedes, es gracias a ellos. De lo poco que sabemos de Nismas y Patias, es gracias a ellos. Finalmente en el siglo VIII se da la Revolución Islámica. A partir del cristianismo surge, a partir del judaísmo, y a partir del cristianismo surge el islamismo. Y son los teólogos islámicos, los filósofos islámicos, los filósofos musulmanes, que para rezarle mejor a Alá, mejoran la matemática. Inventan el cálculo, en árabe, algar o álgebra, el cálculo, para poder rezar mejor orientados hacia la ley. Y junto con eso, mejoran la observación del cielo. A grado tal que, hoy en día, la Unión Nacional de la Ciudad 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 de la Ciudad, o nombres a los astros descubiertos, vean la aportación que hizo la cultura árabe. Dos tercios de los astros que tienen nombre, lo tienen en árabe. Entonces, la aportación que en 300 años hizo la Revolución Cultural Islámica a la cultura humana, fue algo actualmente invaluable. Desafortunadamente, no falta aquel, por haber tenido pésimos maestros de matemáticas, llegó a afirmar un filósofo musulmán, el imán Hamid al-Ghazal, que las matemáticas eran el trabajo del diablo. Desde entonces, así como a partir de 415 y 500 de nuestra era, Europa entró en la Edad Oscura del Medioevo, desde alrededor del siglo X u XI de nuestra era, la cultura islámica vive en algo similar, de la cual, salvo aisladas excepciones, no se levanta. Sí, hay musulmanes que han recibido el premio Nobel en las diferentes ciencias, en física, en química, principalmente, pero en general la cultura islámica está como estaba la de Europa entre el 500 y el 1500 de nuestra era. De ahí la importancia de la transmisión del conocimiento acumulado por la humanidad. Mencionamos, Aristarco de Sanos, en el año 300 a los 230, él ya asumía que el sol debía estar en el centro, sin embargo, casi nadie le creyó, porque es difícil verlo. Todavía hoy en día nos levantamos temprano, vemos al sol en el horizonte, más tarde lo vemos arriba de nosotros, y al atardecer lo vemos de otro lado, como si estuviera girando alrededor nuestro. ¿Alguien de ustedes siente que la Tierra se mueva? No, no hay evidencia fácilmente asequible para afirmar que Aristarco estaba encierto. Incluso Arquímedes, por quien sabemos que existió Aristarco y que Aristarco afirmaba que la Tierra se movía alrededor del sol, Arquímedes afirmó que Aristarco estaba en su texto titulado El arenero o el montador de arena, donde con los cálculos de Aristarco para las magnitudes de la Tierra, Arquímedes calculó la masa de la Tierra, ya Aratóstenes en el que posteriormente mide la circunferencia, con lo cual podríamos tener la densidad de la Tierra, por ejemplo, medida sin necesidad de tecnología espacial. Sin embargo, no la despecimos, necesitamos tecnología espacial, ya más adelante hablaremos de eso. Sin embargo, estos textos en general desaparecieron. De Aristarco solamente quedó nada más, no hay más, con algo de texto griego. Lo que sabemos de Aristarco es varios Arquímedes, varios de los libros de Arquímedes se salvaron, así como unos pocos textos de Aristarco. Y fueron los filósofos musulmanes quienes retomaron mucho de lo que habían salvado los moques cristianos y lo enriquecieron en esos 300 años de época de oro de la cultura islámica. De hecho, Nacir al-Dictusí en el siglo XIII hizo diagramas en los cuales luego Copérnico se basó para publicar su obra de las revoluciones en 1543, poco antes de morir. De hecho, Copérnico, si bien publica, crees a que un único alumno lo impulsó para que lo hiciera, y de hecho fue el que se encargó del trabajo editorial, Reticus. La primera ocasión en la que habló, por escrito, de sus ideas heliocéntricas fue a principios del siglo XVI. Se estima, algunos historiadores estiman que fue entre 1507 y 1514, aproximadamente, en un texto de seis hojas que distribuyó entre sus amigos que eran pocas copias hoy en día. Una de ellas está en una biblioteca en Caracovia, que es la única en la que tenemos una fecha, y además asumimos que el texto es de Aristarco, de Copérnico, porque como tarea de estudiante universitario no tiene nombre, ni fecha. Pero en el registro de la biblioteca aquí en Caracovia dice, recibimos con fecha 1 de mayo de 1514 un texto que afirma que la Tierra se mueve alrededor del Sol, y el Sol es el centro del sistema del mundo. Y el único que en aquella época, principios del siglo XVI, hablaba de ello de Copérnico, nadie más, era el único que seguía con las ideas de Aristarco. Todos los demás humanos estaban convencidos que la Tierra era el centro del mundo. Sí, ya sabían que efectivamente la Tierra era esférica, como la habían vendido Heratóstenes, y fue eso en lo que se basó junto con mapas árabes, Colón, para darle la... iniciar a navegar, finalmente se tocó con un continente, con el continente después llamado americano. En la misma época en la que Colón estaba surcando el Atlántico hacia estas tierras, otros pensadores matemáticos, y algunos sin educación escolarizada, por ser hijos bastardos. Estaban desarrollando conocimiento con base a observaciones. El más brillante de esa época, sin dudarlo, es Leonardo, nacido en la ciudad de La Vinci, en Roca Bacitán. Leonardo fue un aprendiz de artesanos, y que propiamente se formó a sí mismo. Y a partir de observar, y gracias al poder haber sido entrenado como dibujante, pintor, y aprendiz de ingeniero, pudo observar la naturaleza, tratar de entender cómo se comportan fluidos como el aire, como el agua en los ríos, por lo cual puede haber sido uno de los pioneros de la aerodinámica, de la hidrodinámica, conocimientos para entender cómo se mueve el aire, cómo se mueve el agua, qué sigue el aire, quién sabe. Sin embargo, su trabajo como pensador fue evaluado, fue valorado por los príncipes toscanos. Ya los príncipes toscanos y los demás gobernantes de la península itálica sabían que el conocimiento tenía valor. así como Aristóteles lo va a ser usado, bueno, se fue a ser empleado, vamos a decir, por los atenienses para la defensa de la ciudad, para el diseño de armas y estrategias, no solamente la matemática, sino solamente la geómetra, también era ingeniero. Bien, pues, Leonardo también era usado su conocimiento de la ingeniería, de la matemática, de la geometría, para poder diseñar armas, incluso uno de los primeros tanques de los que se tiene registro. Entonces, hay un vínculo estrecho entre el conocimiento y el uso del mismo, lo cual echa por ti a ese modelo de ciencia básica y aplicada. Algo del conocimiento sirve en el momento, algo del conocimiento solamente sirve, y es mucho, para poder entender cómo funciona la naturaleza. Como, por ejemplo, lo que hacía Galileo. Galileo era matemático, realmente, y astrónomo y astrólogo, aunque no tanto astrólogo como astrónomo. Bien, y era muy curioso, se enteró de un tubo que se había diseñado en Holanda para observar barcos, él lo usa para observar el cielo, y descubre, por ejemplo, que una mancha en el cielo llamada Via Atlantea eran estrellas. Descubre que la mancha que se ve en la constelación de Orión a la que le llamaban la espada de Orión eran estrellas. Descubre que en esa estrella que mencionamos hace rato, Júpiter o Zeus, no estaba sola, había alrededor de ella otras tres o cuatro estrellas girando alrededor de algo distinto a la Tierra. Si a Copérnico no le creían era porque afirmaban desde Aristóteles que los todos giraban alrededor de la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas, todos deberían girar alrededor de la Tierra. La primera evidencia en apoyo a Aristótico a Copérnico la tiene Galileo cuando observa que hay cuatro estrellas, cuatro astros, que no quieran alrededor de ella. Entonces dice ah, para ahí, quizá Copérnico tenga razón. Y eso habría llevado a una revolución del conocimiento humano, a una revolución del conocimiento por parte de la humanidad, por parte de los gobernantes. Y sí, llevó a una revolución que después fue acusado de elegir y condenado a prisión perpetua en 1633. 1633, cuatro años después, René Descartes pone por escrito los fundamentos de lo que hoy en día llamamos el análisis para la razón y hallar la verdad en las ciencias. El discurso del método. Del método científico. Prefiero llamarle yo de los métodos de la ciencia porque varían un poco entre qué quieren estudiar si sociedades humanas o bacterias. No es exactamente igual. Yo puedo manipular las bacterias. Si quiero estudiar estrellas, pues no puedo manipular las estrellas. Los métodos varían. Por eso no podemos hablar de el método científico. Dependiendo del objeto de estudio, habrá que hacer adecuaciones a ese método general. Por cierto, por qué se me alcanza con personajes de la vida actual y es una coincidencia. Ok. En 1637. Mencioné a los príncipes toscanos. Estamos en el Renacimiento Europeo. En el cual los gobernantes europeos están disputando el dominio del continente. ¿Y qué usan para poder conquistarlo? El conocimiento. El conocimiento matemático, de ingeniería, de geometría, de geografía, tenían geógrafos para hacer mapas para poder planear las batallas y poder ganar la príncipe de junio. Entonces, el conocimiento siempre ha tenido un valor práctico. Y finalmente, ¿para qué conquistar el principado de junto? Porque tiene tierras. Y que esas tierras son productivas. Productivas en cultivos, productivos en agricultura o en ganadería. O si es un territorio que tiene salida al mar, pues para actividades físicas, pesca, etc. Y además que permite navegar a otras tierras y poder conseguir más bienes y servicios. Hay un valor económico en el conocimiento y para es más factible si mis mapas están correctos que pueda yo vencer al enemigo. Entonces, hay un valor inherente en tener un método para poder tener una ciencia más precisa. Y esta es la base en la que se desarrollan las potencias nacionales cuando empiezan a surgir los primeros estados nacionales a partir del Renacimiento. Antes teníamos principalmente potencias que eran ciudades, estado, que conquistaban los 31 ciudades vecinas. Entonces, los estados nacionales rujen después, realmente modernos, después del Renacimiento, los que dan lugar a los grandes reinos europeos que se lanzan a conquistar el resto del mundo. Esto es bastante posterior a los viajes de Colombia. Estamos hablando ya del siglo XVIII, siglo XIX. Y esto en particular es la expedición de Alexander von Humboldt al continente americano, 1799. ¿Qué había sucedido poco antes? Estas tres colonias se habían independizado del Reino Unido. Ya gobernaba en ese momento Thomas Jefferson, uno de los firmantes de la regulación de la independencia de la Constitución de los Estados Unidos. Thomas Jefferson no era un presidente cualquiera. Y no fue un constituyente fundador de los Estados Unidos cualquiera. Uno muy parecido a Ben Ratten. Era científico. Era un presidente científico. Humboldt viaja al continente americano, hace una expedición por el norte del continente hacia el reinado del Perú, hacia la Nueva Granada, sin pensar originalmente de venir a México terminan llegando a Acapulco y lo primero que descubre de irse al capitán del navío es, oye, el puerto de Acapulco no está donde le dijeron. Entonces, colige los mapas del Pacífico de la Nueva España. Lo recibe, de hecho, el Virrey. le dan cartas para poder viajar a largo del territorio y visitar las zonas mineras. Humboldt era geólogo especialista en minas. Entonces, en realidad no existían las ciencias como hoy en día. Eran, vamos a decir, una especie de todólogos. Eran más bien naturalistas, eran geólogos, eran geógrafos, eran astrónomos. De hecho, estando en Perú, sí, estando en Perú, observa él el tránsito de Mercurio. Traía telescopios, por ejemplo. Entonces, hace todo un estudio de flora, fauna y de minerales del territorio de la Nueva España. Termina su viaje por México en 1803, bien, las fechas, 22 de marzo de 1803 y sale del puerto de Veracruz en marzo de 1804. Está un año completo en la Nueva España. Viaja a La Habana y en lugar de regresarse directamente a Europa, viaja a Washington. Y Washington era esperado ya por Jefferson. Jefferson acababa de regresar a contra de la misión. Se estaban expandiendo hacia el occidente. y lo primero que hace es invitar a Humboldt a cenar a la Casa Blanca y lo último que hace es pedirle la información sobre la Nueva España. Esas son palabras de uno de los secretarios de Jefferson. nunca adquirió más información que leyendo todos los textos que tenía a su alcance. Toda esa información la obtuvo directamente de Humboldt quien posteriormente publicó un ensayo sobre el reino político de la Nueva España. Esa información fue usada posteriormente por los a veces más posteriormente fue ese mismo año de 1804 año en el que Jefferson patrocina la expedición de Lewis y Clark hacia el oeste del continente. Llegan de hecho al Pacífico si bien recorren lo que había sido la Luisiana francesa y llegan al norte de California encuentran las características geológicas principales de la costa del Pacífico norteamericano. 1804 o 1806 la expedición de Lewis y Clark y posteriormente se da la migración de colonos norteamericanos al territorio texano y el resto es histórico. La independencia de Texas la anexión de los Estados Unidos la declaración de guerra por bueno el inicio del estado de guerra entre Estados Unidos y México por la anexión de Texas y en 1847 en 1848 que se firma el tratado de Guadalupe se cede bueno se compra en 12 millones de dólares el territorio norte de la Nueva España lo que hicieron en España lo que entonces era México donde está precisamente la California en la que al año siguiente 1849 inicia la febrera de oro o sea finalmente esas expediciones iban en búsqueda de bienes con alto valor económico todo sustentado en investigación científica y logrado a través de tecnología finalmente hablando de tecnología en ambos estados nacionales misma época en el siglo XIX están las guerras napoleónicas Napoleón fue un gran conquistador ¿por qué? porque era un excelente estratega militar no solo por eso era oficial de artillería un oficial de artillería que usa cañones los cañones con funciones antes del tiro parabólico tiene que estar seguro que el cañón no huele y no hagas todo el tiro vertical o más bien la expansión tipo Big Bang si bien dicen que Napoleón era de baja satura estaba parado sobre gigantes vamos a ir parafraseando a Newton vamos a frase de Newton que como se pudo ver tan lejos en matemáticas en física dijo que estaba parado sobre sobre gigantes bueno Napoleón estaba parado sobre hombros de gigantes como el aguacier como Charles como Gail los fundadores de la física de gases con base en la cual funcionan los obuses de artillería y si si llegó a poner en jaque a Europa Napoleón fue porque su tecnología en el momento era mejor sin embargo no era el poseedor de la verdad única de la tecnología o de la ciencia de los gases estaban Dardone y finalmente está Watt James Watt británicos que también de hecho la ley de Charles fue descubierta simultáneamente por Dardone de manera independiente pero lo que termina imponiéndose después de las guerras napoleónicas para el control del mundo es ya no solamente de las leyes de los gases sino el nacimiento de la termodinámica a través de los trabajos de Watt que dieron como lugar el desarrollo de la tecnología basada en combustión para el motor externo a la máquina de vapor y con la máquina de vapor se movió la humanidad durante todo el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX todavía en la segunda guerra mundial la principal maquinaria que movía la maquinaria gráctica eran los aeroncarriles a vapor aunque existía el motor era también ineficiente todavía no era tan operativo como la máquina de vapor por eso el usted con este que está aquí en la lista la revolución mexicana se pertene trenes a vapor entonces finalmente es la tecnología basada en ciencia llame la empiria la empiria es a través del ensayo y error entiendo cómo funcionaban las cosas cuando ya hago una presuposición una hipótesis y luego trato de confirmar si mi presuposición es cierta llego a la tesis y que si la ratifico entonces se convierte en una ley o en una teoría cuando es todo un cuerpo de leyes ha sido la base del desarrollo de la tecnología a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI la segunda guerra mundial fue una guerra fundamentalmente tecnológica y quien la ganó fue por tener el mejor conjunto de conocimientos científicos operativos e irusables si Alemania no tuvo la bomba atómica a pesar de tener varios premios Nobel en física fundadores de la física en la cual se fundaba la física atómica la bomba atómica fue porque sus líderes eran analfabetos en ciencia profundamente motivados por pensamiento mágico como Hitler y Goering y Himmler tenían premios Nobel en física pero no los apoyaron económicamente fue por eso que el proyecto de la bomba atómica alemana nunca funcionó a pesar de haber llegado a tener avances incluso en materias primas como fue el hecho de las plantas de agua pesada en Noruega si estaban desarrollándoles si le metieron dinero pero no es suficiente porque le llamaban como bien también como les dijo Rolando hace rato etiquetaban a mucha de la ciencia de la física nuclear como ciencia judía y con percudido era el enemigo pues como vamos a tomar en cuenta su conocimiento para desarrollar las armas si Alemania perdió la segunda guerra en gran medida fue por el anarfabetismo científico y pensamiento mágico y desde entonces quien ha movido al mundo lo ha hecho con base en ciencia y tecnología después de la segunda guerra mundial termina la guerra caliente empieza la guerra fría y el frente era científico el espacio basado en termodinámica en física newtoniana en física relativista en biología en fisiología antes de lanzar a Galán y lanzar una araica que duró 80 minutos aunque decían en las noticias en el mismo año del 57 decían los rusos no, si está muy bien perfecta si está bien cosida murió por golpe de calor a los 80 minutos no duró ni una orden bien pero no lo decían no es posible aún así ¿por qué lanzar una laica? porque había que saber necesitaban tener los conocimientos en ciencias fisiológicas para poder tener cosmonautas vivos en el espacio y no que en el que se posiera los 90 minutos hubiera sido el primer cosmonauta soviético entonces las ciencias espaciales tienen la fe que abarcan a todos los demás conocimientos que hemos acumulado los humanos en diferentes ámbitos de la actividad humana no solamente las ciencias de la tierra la biología la geofísica sino la astronomía la astrofísica la fisiología la biología la biología molecular y así ya me voy ya para terminar antes de llegar a ese clímax bueno y todo esto requiere fondeo esta desautógicamente se ven aquí los datos pero cada línea es 0.5% del presupuesto federal de los Estados Unidos a dólares actualizados a 2010 si uno ve los dólares netos la gráfica se ve como creciente como que cada vez mete más dinero en realidad no considerando inflación y y y y devaluación de dólar el presupuesto de la NASA la cual es fundada en 1958 julio de 1958 llegó a ser en 1966 de casi el 0.5% 0.45% del presupuesto federal de los Estados Unidos solamente para la NASA cierto todo lo que hacía la NASA en 1966 y que hacía la NASA en 1966 estaba desarrollando estaba llevando a todo el proyecto Géminis estaba desarrollando toda la tecnología del proyecto Apolo para llegar a la Luna estaba enviando naves en el Curio a Marte estaba desarrollando y enviando satélites meteorológicos satélites de la retrocederación terrestre satélites espías para las fuerzas armadas o sea toda la tecnología de la NASA llegó a tener el punto casi el punto 45% del presupuesto de los Estados Unidos hoy en día está arriba del punto 5 y aún así hace muchísimo bueno 1966 es un año crucial no solo en los Estados Unidos fue en México la década del 60 no solo la del 50 como mencionó Rolando la década del 60 culminó algunas de las visiones de la década del 50 en 1957 la Unión Soviética lanza el Sputnik los Estados Unidos hacen Kaputnik cuando la explota que explotó en la plataforma en enero del 58 lanzan el banco originalmente en 1957 la Universidad de San Luis Potosí estaba lanzando cohetes en diciembre del 57 la Secretaría de Comunicación y Transportes empieza a construir cohetes en 1964 el presidente López Mateos crea por decreto la Comisión Nacional del Espacio Exterior la CNWE por decreto que se inicia en la EIC encargada de controlar y fomentar en México todo lo relacionado con la investigación exploración y investigación con fines pacíficos del espacio exterior aquí no me gusta leer las imágenes pero a ver si no se lo va a hacer el siguiente párrafo es fabuloso su nacimiento y su desarrollo responden a una necesidad inaplazable esta es la primera página del plan de desarrollo de la Comisión Nacional del Espacio Exterior en 1965 es lo que decía el gobierno federal en 1965 solamente para el uso del espacio inaplazable en 1964 se inicia el proyecto del Centro Nuclear de México actualmente de BININ en 1966 se creó el Instituto Mexicano del Petróleo donde se desarrollaba ciencia básica etiquetemos así y ciencia muy aplicada bueno la Comisión Nacional del Espacio Exterior fue extinguida por decreto presidencial en 1977 el Centro Nuclear de Antigua Macía el Instituto Nacional de Administración Nuclear es el cual está debuido y de capa caída y no digamos el BININ qué pasó con el país le estábamos apostando a la ciencia y a la tecnología para el desarrollo económico del país ya Rolando dio una buena luz de que sucedió pero aún estamos a tiempo comencé mostrando un antropoide medio comido en el este de África hace 3 y medio millones de años posteriormente descubrimos la agricultura y la ganadería y establecemos las primeras ciudades en la Tierra bueno tenemos ya los humanos los humanos y varias naciones de humanos una ciudad en el espacio desde hace 16 años constantemente habitada no es un campamento es una ciudad en la que todos los días hay al menos tres humanos no están de vacaciones están trabajando en ciencia y tecnología básica aplicada bueno les puedo decir ciencia y tecnología pagada por el presupuesto de los estados nacionales que participan ahí Rusia Estados Unidos Japón Canadá Gran Bretaña a pesar del Brexit España Francia Alemania Noruega Finlandia Suecia estuvo Brasil ya no está y va a estar por lo menos hasta 2024 bueno ¿y qué están así? parte parte de la investigación se está pagando con dinero del verano de esos países y de dónde está la otra parte que me he mencionado capital que están investigando asuntos de física del espacio están investigando todo lo que se imagina desde comportamiento humano hasta genética molecular todo y de hecho ya hay ahorita en el mercado en el mundo una vacuna producida originalmente en la estación espacial no es gasto la ciencia y la tecnología es inversión y aún estamos a tiempo porque constantemente se está innovando constantemente se está desarrollando si fue una tragedia que se va a dar en la Comisión del Espacio Exterior en 1977 pero ya tenemos desde 2010 una agencia espacial mexicana que requiere el apoyo igual que el ININ igual que el IMP igual que las universidades públicas y privadas porque esta es una tarea de la humanidad finalmente como bien dice mi maestro no hay dos epistemologías no hay una ciencia básica inaplicada hay un conocimiento que nos es útil ahorita y otro que algún día nos será útil y ahorita es emocionalmente útil es bello descubrir es emocionante descubrir es apasionante descubrir además ese conocimiento nos mantiene con los pies en la tierra cualquier tecnología para que sea realidad debe estar basada en hechos y no en propaganda no en publicidad no en relaciones públicas pero si hay que que acabea el huevo si necesitamos socializar la ciencia y la ciencia es el conocer a través de la experimentación y la observación sistemática la ciencia la ciencia no son la física la química la biología las matemáticas o la astronomía la ciencia es esa forma metódica de preguntarnos cómo es el mundo y cómo lo necesitamos entender porque estamos en un parteaguas histórico el primero después de hace tres y medio millones de años porque actualmente este descubrimiento de esas herramientas nos ha llevado sí a muchos beneficios la población humana actualmente viva es mucho mayor que todos los humanos que vivieron en el pasado hace 100 años la esperanza de vida era de 35 años incluso en México hoy en día la esperanza de vida está arriba de los 75 años aún en México sí es cierto hay lugares donde todavía seguimos muy abajo pero la esperanza de vida de los mexicanos está arriba de los 70 años y es gracias no a las veladoras es gracias a la ciencia y a la tecnología cierto la gran mayoría de ellas provenientes de otros países y es por eso que nos sale cada vez más caro y es por eso cada día es más urgente que invirtamos nosotros nuestro dinero público privado y social en ciencia y tecnología de eso depende que podamos sobrevivir y quizás usar esas naves de la imaginación no solamente para seguir viendo la tierra sino para algún día tal vez ir más allá gracias aplausos 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 Gracias.